que haya una especie de tranquilidad, que se pueda vivir con tranquilidad y resolver los problemas de los argentinos también de la misma manera. Dualde, estos días habló el expresidente de La Rúa, dijo que usted le chapó los ahorros, pero además está en eso, también él hizo declaraciones como diciendo que usted lo empujó. Y ese es otro de los fantasmas del peronismo, ¿no? Bueno, pero esta es la verdad. A mí la verdad que lo que dijo el otro día de La Rúa, si ustedes lo leen, yo creía que había renunciado porque hubo 36 muertos y él no renunció cuando salió el helicóptero. La gente tiene la visión... No, si él había dicho que no se enteró de los muertos. Claro. Él cuando renunció no se había enterado de los muertos. Entonces, ¿por qué renunció? Porque hubo una explosión en Capital Federal que salieron con los chicos en los hombros, decenas de miles de personas, en forma pacífica reclamarle. Él declara estado de sitio y 36 muertos y el otro día renuncia y hoy nos dice que no se había enterado. ¿Cómo puede ser que no le hayan dicho? Que no haya leído los diarios, que no haya escuchado la radio. No sabía. Entonces le echó la culpa a Alfonsín, a Dualde y después a Tinelli. Y ahora como falleció el doctor Alfonsín, ya lo sacó Alfonsín y habló algunos radicales. Pero realmente yo creo que él no sabe bien lo que pasó. No está enterado de lo que pasó. Doctor, este año dos veces tuvo que ir a tribunales por acusaciones... No, no, por juicio que hice yo. Exactamente, por calumnias y injurias que usted hizo en su momento contra la doctora Carrió y Luis de Lía. Acusaciones graves, ¿no? No, de Carrió no tengo nada que decir porque en realidad fue una frase que ya decía que tenía otra explicación. Y bueno, y de Lía fue mandado naturalmente. Yo no le voy a contestar naturalmente a de Lía, pero en el mes de mayo... ¿No se ha sentido reivindicado por la acción de la justicia? Por supuesto, es la primera vez que lo condenan penalmente. Pero además, en el mes de mayo voy a sacar la colección de cuatro libros. La gente se va a enterar, no solamente porque yo soy... Tengo laura... Estoy laureado internacionalmente. Porque soy máster de drogadependencia en la Universidad de El Salvador, que publicó todos mis libros. Porque lo soy en Barilán, porque lo soy en la Universidad de Genova, ya en 1992, por los aportes hechos a la prevención de la drogadependencia, y también en Deusto, que es en España la universidad que trata de estos temas. En esos libros, en esos cuatro libros, sobre todo en el último, se van a enterar por qué. Pero además, les voy a decir a la gente, y a los que les interesa este tema, que no son muchos, aunque ustedes crean que hay muchos, no hay muchos. Ni en Argentina, ni en el mundo político que se encaja en este tema, cómo se puede reducir a la mitad, en sólo cinco o seis años, el contacto y el consumo, que es lo que logramos nosotros, con una inmensa movilización en la provincia, que después se desmembró todo. Cuando yo me fui a la provincia, nosotros teníamos las famosas manzaneras, las redes sociales, no podían pasar lo que está pasando ahora, porque nos enterábamos... Había control. El mismo día y anoche, si había chicos enfermos, creábamos en todos lados unidades de fortalecimiento familiar cuando había problemas de ese tipo. Se ha desbordado todo por no ocuparse del tema. ¿Cómo vio al gobierno de Scioli? Usted que tenía una relación con Scioli... Sí, yo tengo aprecio por él, pero en realidad es un hombre que está gobernado desde el expresidente, toma todas las decisiones del expresidente, y no tiene plata. Y todos estos temas que debe enfrentar necesitan medios, y no los tiene, y no se anima siquiera a reclamarlos. Y, dual, de la última, usted ha dicho que el gobierno de Cristina ya había terminado, ¿porque terminó? ¿Cómo terminado? Sí, que había terminado el... No, yo digo que... No, en el tema que yo estoy planteando, que es en el tema de llegar a los consensos y acuerdos, no podemos intentar con este gobierno llegar a consensos y acuerdos, siquiera no consensúa con sus mismos ministros. Toman decisiones y los ministros se enteran después que las decisiones están tomadas. Tienen incapacidad para lograr lo que necesita la política moderna, que es acuerdos, consensos. Lo que yo digo es que ella tiene que seguir gobernando, tenemos que tratar, pedirle a Dios este nuevo año, que cambie, que reflexione, que no nos haga perder dos años. Que sobre todo hay temas que no pueden esperar, el tema de seguridad, y que son solucionables, tiene que saber la Presidenta. Si lo convocan, ¿iría usted a reunirse con la Presidenta? Yo no tengo ningún problema, si no me convocan por cosas políticas, no. Pero por estos temas, yo estoy dispuesto a hablar con el que sea, porque además sé cómo se resuelven. No son temas difíciles de resolver, porque otros países del mundo, que han tenido situaciones como la nuestra, la han resuelto. Lo que sí quiero decirle, que si no atendemos este problema, no se confunda, no hemos tocado piso. Podemos estar mucho peor en materia de seguridad, si no nos tomamos este tema en serio. Y tomárselo en serio no es tan difícil, pero claro, hay que tener, no solo la decisión, sino la capacidad, después de estructurar políticas dirigidas a terminar con inseguridad. Eduardo Olarde, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, feliz año. Feliz año para todos. Feliz año para todos. Feliz Navidad, y bueno, lo vamos a tener entonces en el 2010, más seguido, ahora que va a ser candidato en A2 Voces, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, doctor. Chao, gracias. Sí, señor, gracias. Bueno, Eduardo Olarde, auténtico, una definición clave, voy a ser candidato a presidente, lo he decidido, a pesar de que la familia dice que no quiere, y es una definición que ya provocó un gran revuelo político en el día de hoy. Así es, un tembladeral político, porque ahora sí, la interna del Partido Justicialista comienza a armarse, porque Francisco de Narváez ha dicho que va a participar en la interna del Partido Justicialista, y quiere ser candidato a presidente. Eduardo Olarde lo acaba de adelantar. Son, bueno, Mario Das Neves está lanzado desde hace bastante tiempo, aunque Olarde, viste, que dijo que él cree que van a ser pocos los candidatos y que cree que Kirchner no se va a presentar. Pero bueno, allí está ya lanzado... Eso creo que fue una chicana, no? ¿Eh?